Doctora Villayala Hablamos sobre ortodoncias en esta segunda parte de Doctora Villayala, también por supuesto con una opción, una campaña social de la que vamos a estar hablando al cerrar esta edición de Doctora Villayala, pero antes ustedes recuerden que pueden realizar sus consultas el 214-8440 estabilitado y el 656-39678. Damos la bienvenida al Doctor Vladimir Caballero. ¿Cómo está Doctor? Buen día, gracias por estar con nosotros. Iniciando la semana además. Muy buen día, muchísimas gracias de poder estar acá nuevamente. Esta vez lanzamos un poquito a lo que es la campaña de ortodoncia. Así es, vamos a estar hablando justamente de lo que son las ortodoncias y esta campaña importante para todos en casa. Empezamos ya nomás con esta breve introducción. Ortodoncia es una especialidad de la odontología que se encarga de la corrección de los dientes y huesos posicionados incorrectamente. Los dientes en mala posición y los que no muerden correctamente unos contra otros son difíciles de mantener limpios. Corren riesgos de pérdida precoz debido a caries y enfermedades periodontales y ocasionan una tensión extra sobre los músculos de la masticación que puede generar dolores de cabeza. Los tratamientos de ortodoncia tienen la ventaja de proporcionarnos una boca sana, una sonrisa de aspecto agradable y dientes con mayores posibilidades de durar toda la vida. Solo su dentista u ortodoncista puede determinar si usted necesita un tratamiento de ortodoncia basándose en elementos de diagnóstico, tales como historia clínica y odontología completa, examen clínico, modelos en yeso de sus dientes, radiografías y fotografías. Si usted tiene alguna de las siguientes afecciones, es probable que necesite un tratamiento de ortodoncia. Sobre mordida, sub mordida, mordida cruzada, mordida abierta, línea medida desplazada, estaciamiento y apiñamiento. Iniciamos entonces, queremos saber y ampliar, doctor, por favor, lo que es una ortodoncia. Claro, como vimos en los adelantos y todo eso, es muy cierto, cada mes, cada vez tenemos más problemas de apiñamiento dentarios, mordidas abiertas, el prognatismo, que es la mordida invertida que le llamamos, o el retrognatismo, que es el famoso lamentoncito de pajarito que decimos, cuando las posiciones de los maxilares, por algún motivo, desde el estado embrionario y demás en el crecimiento, han tenido un desfasaje. Ya sea por falta de crecimiento de los maxilares, que van cortando los espacios normales que tendrían que tener los dientes para poder erupcionar, y esa falta de espacio es la que va produciendo estas malposiciones, que después van a conllevar problemas muy importantes, sobre todo en la masticación, en los maxilares, en los cóndilos, que van a tener problemas de alimentación, de estética principalmente, que es lo que más preocupa actualmente. Y el tratamiento es exclusivamente poner los dientes en su posición normal para cumplir con sus funciones correctas, como debería ser. Y este tratamiento en sí se va elaborando de acuerdo a un diagnóstico completo, para ver cuál es la causa, el motivo, para precisamente actuar en ese aspecto. Y actualmente tenemos un sinfín de técnicas y de aparatología para poder restablecer lo que es la posición de los dientes. Cada operador, cada especialista en ortodoncia maneja un tipo de aparatología para el cual ha sido entrenado, y lo va manejando de acuerdo a su entrenamiento, para llegar. En realidad todos los ortodoncistas llegamos al mismo fin. Normalmente hay una carrera de ortodoncia que dura tres años, estamos entrenados para utilizar todos los tipos de aparatología para llegar de acuerdo al caso que vamos avanzando. Pero siempre es correcto que cada profesional actúe de acuerdo a sus técnicas que está más entrenado. ¿A partir de qué edad, doctor, se puede realizar una ortodoncia? Es muy buena la pregunta. Lo ideal en ortodoncia es hacer el control en interconexión con el odontólogo general y el odontopediatra principalmente. Tenemos que ir controlando ya desde a partir de los 4 o 5 años cómo va la erupción dentaria. Es fundamental hacer un controlcito de cómo están creciendo los maxilares. Muchos de los casos se pueden prevenir o por lo menos aminorar lo que va a ser posteriormente. En el caso de las mordidas invertidas es importantísimo porque es uno de los casos un poco más complejos son las mordidas abiertas. Cuando tenemos ya pequeños problemas de la malposición de la lengua, el frenillo que está en un frenillo bajo, etc., van a empezar a provocar problemas mayores. Si nosotros prevenimos con una, se llama una ortodoncia preventiva desde pequeños, con pequeños aparatos de ortopedia funcional, podemos mejorar bastante la situación para que al final lleguen a una ortodoncia mucho más liviana y correctiva, pequeña. La ortodoncia con aparatos fijos, ortodoncia propiamente dicha que es el movimiento de dientes. Este se puede hacer a partir de los ya con una ortodoncia intermedia a partir de los 9 o 10 años tranquilamente. ¿Cuál de esos problemas de salud es más frecuente? Me refiero a la mordida inversa. Normalmente es el apiñamiento dentario, se llama cuando los dientes están apiñaditos. Lo más clásico que han debido ver en los niños principalmente son los colmillitos salidos sobrepuestos, que es por falta de espacio, que eso se puede corregir tranquilamente. Lo ideal es hacer el tratamiento en edades tempranas para aprovechar el pico de crecimiento de los niños, para evitar extracciones posteriores. Normalmente un tratamiento de ortodoncia, cuando ya está establecido el crecimiento del hueso y todo eso, que la falta de hueso es tan importante, que lastimosamente tenemos que optar a hacer extracción de piecitas dentarias para poder acomodar el resto, en el espacio de las extracciones. Lo ideal, como les digo, siempre hacer un tratamiento precoz, temprano, para tener muchos mejores resultados, inclusive al aprovechar el pico de crecimiento de los chicos es lo ideal, para hacer un tratamiento mucho más natural y sin ningún tipo de agresiones. ¿Qué aspectos deberíamos de poder ver en nuestros niños, doctor? Es decir, no tenemos mucha cultura a veces de ir al médico, peor al dentista o porque definitivamente se asustan nuestros niños. Entonces dejamos pasar ese temor y dejamos pasar el tiempo y no lo llevamos. Entonces, ¿qué deberíamos de ver nosotros como papás cuando les hacemos abrir la bojita y podemos también revisar sus dientes? Cuando ya están entre los 4 o 5 añitos, normalmente los dientes, los dientecitos, muchas personas, papás y mamás, se alarman un poquito cuando ven que los dientes están separados. Se empiezan a separar, son los llamados diastemas. Es algo fisiológico y natural, porque esos espacios precisamente es que el maxilar se está preparando para que los otros dientitos salgan y tengan espacio, porque los dientes permanentes obviamente son más grandecitos que los temporales. Si no tiene esos diastemas, entre los 4 o 5 años ya es un indicio de que algo está pasando, porque se está perdiendo espacio. No tienen los espacios para prepararse. Es un primer puntito. Segundo, normalmente... Doctor, nos quedamos en el segundo, por favor, porque Juan está con nosotros, está en línea esperándonos desde la ciudad del Alto. Se comunica con doctora Viejala. Buen día. Buenos días. Quería consultarle al doctor. Adelante. Tengo unos dientes complicados, pero me duele. Ya voy a la oncología, pero el problema es que me está para los picados. Y me duró como tres meses. ¿Por qué? Es que eso poco a poco se ha deshecho. No sé por qué. Tengo los molars también que están ya salidos, los cuelos ya hechos, se han hecho cuelos. Entonces, no sé qué solución podría dar mi doctor. Bueno, Juan, muchísimas gracias por realizar su consulta. Por ahí entendíamos que tiene algunos con caries, otros se le estaría viendo, se le estaría viendo más, digamos, el diente, ¿no? Bajando las encías. Normalmente, los problemas dentarios son en conjunto, son un grupo. Nosotros tenemos que acostumbrarnos a pensar a que cuando vamos a hacer un tratamiento, tiene que ser un tratamiento integral y no solamente el dientito que le está doliendo en el momento. Normalmente, en el caso del señor, más o menos le entiendo un poquito, cuando empieza a desorganizarse ya con una caries, una pequeña mal posición dentaria, ya empieza a haber una mala mordida. Y la mala mordida es muy impactante. Nosotros tenemos que pensar que la mandíbula es móvil. Si tenemos un diente que está fuera de lugar, por caries, por cualquier problema, o la pérdida de una pieza dentaria, los dientes se empiezan a mover porque la función de los dientes es tratar de estar juntos para hacer el mejor corte y la mordida de los alimentos, o sea, la masticación. Se empiezan a desorganizar y los dientes que están más salidos o movidos empiezan a sufrir el permanente martilleo constante, tanto al hablar, al comer, etcétera, y eso repercute en el hueso, el hueso que empieza a reabsorberse, a bajar su nivel, la encía también, y la zona más crítica es el cuello de los dientes, que al estar desprotegido es como un cablecito pelado. Todo lo que sea frío, caliente al principio va a molestar y eso va a ir aumentando, aumentando, hasta que la pieza va a empezar a tener movilidad y para evitar que ese diente que nos duele o que se nos mueve, empezamos a masticar con el otro lado y así sucesivamente todo se desorganiza. O sea, hay que hacer un tratamiento integral para solucionar eso, ¿no? Bien, entonces a nuestro amigo, por favor, no se nos descuide. Juan, usted, si tiene ya un especialista en el que confíe, pues debe visitarlo, ser insistente además y pues dejemos esos temores de hacernos revisar justamente los dientes, ¿no?, sin importar nuestra edad. Doctor, nos quedamos en el segundo aspecto que debemos de estar pendientes. Ah, Jimena, Jimena está con nosotros. Adelante, buen día, Jimena. Señorita, buenos días. Buen día. Doctor, si querías hacerle una pregunta. Mire, yo tengo una niña de seis años, ella tiene la mordida invertida. Yo le llevé donde un especialista, donde un doctor, pero me dice pues que deberíamos de esperar hasta que le salgan sus primeros dientes, pero ahora escuchándole a usted, pues veo de que él ya debería de tener alguna placa preventiva. La verdad que en este momento me estoy un poco desorientada. Quisiera que me oriente un poquito más con respecto a eso, doctor. Ella ya tiene seis años. Gracias, Jimena. Yo lo que le aconsejo es que, obviamente, inicie principalmente con los especialistas que manejan tanto ortodoncia como ortopedia funcional. De niños, a partir de los cuatro, cuatro años y medio, hasta los seis, siete años, se puede mejorar bastante con tratamientos de ortopedia funcional. Pero, como le digo, tiene que ser un especialista que maneje bastante ese tipo de aparatología, que son aparatitos removibles. No nos confundamos con los aparatitos clásicos de ortodoncia que hemos visto mucho acá, que tienen un tornillito en el medio del paladar y van abriendo el tornillito, porque eso es, si está mal controlado, puede provocar otros problemas ya también más lejos de solucionarlo. Hay aparatología muy específica para, por ejemplo, mordidas invertidas. Aparatología, por nombrarles, si alguna vez le dicen algún especialista de Bimbler, que son los que más se utilizan para un poquito frenar el crecimiento del maxilar inferior y estimular a que el maxilar superior siga su dirección y crezca. Es importante, la ortopedia funcional no mueve dientes por si acaso, no es que va a enderezar los dientes, lo que hace es estimular el crecimiento de los maxilares, revertir esa posición para que en una segunda etapa se haga con aparatología fija. Bien, muchísimas gracias a nuestra amiga Jimena por comunicarse con nosotros. Ahora sí, doctor, regresamos a esos aspectos en los que deberíamos de estar pendientes cuando se trata de la salud bucal y dental de nuestros niños. Como les decía, la primera era el tema de los diastemas. Segundo, tienen que empezar a controlar un poquito el frenillo que tenemos en boca, tanto el de arriba como el de abajo. Un pequeño ejercicio, al levantar el labiacito, si el frenillo está por debajo de los dientitos de adelante, que los separa aún más. O sea, el diastema es normal, pero si ese frenillo está muy para abajo y los dientitos se separan mucho, puede producir también eso, la inserción del frenillo, tanto de arriba como el de la lengua, que muchas veces tenemos el frenillo corto en la lengua. Normalmente el niño tendría que sacar la lengua, normalmente muchas veces están muy limitados y no van a tener una buena posición en el paladar de lo que es la lengua. Y la lengua cuando tiene mala posición, empieza también a producir movimientos indeseados, tanto en la mandible y demás cositas. Eso y obviamente el adelanto de la erupción dentaria, obviamente a veces hemos visto cada vez más común los dientes neonatales, que hay niños que prácticamente nacen ya con los dientitos de abajo, principalmente los incisivos, o en las primeras semanas o en el primer mes ya tienen los incisivos inferiores. Normalmente no tendría que pasar nada, pero también es un pequeño indicio de que algo puede estar sucediendo. Y eso siempre es bueno consultarlo, como le digo, con el específico, en este caso es el odontopediatra, que exhibe algo un poquito más complejo y ya inmediatamente se remite al ortodoncista. ¿Cuáles son las consecuencias de no realizarse una ortodoncia a tiempo? A medida que va pasando el tiempo, obviamente el tratamiento es un poco más dificultoso, porque el hueso ya está establecido, es un hueso muy sólido. Esto normalmente se puede hacer actualmente y siempre se puede hacer tratamientos de ortodoncia hasta en adultos, adultos grandes. Pero, como les digo, ya los problemitas de malposición, tanto de mandíbula, de dientes, ya van provocando principalmente problemitas en la articulación temporomandibular. Y eso, después de hacer un tratamiento, ya requeriría a veces hasta un trato de rehabilitación de cóndules en casos más extremos. O sea, como les digo, el tratamiento, mientras más tardío es, lleva más tiempo y es más complicado hacerlo, pero se puede. Tenemos una última consulta. Eliana, bienvenida, doctora Villayal, adelante. Buenos días. Disculpe, yo tengo 20 años y por ciento la mordida invertida. Y al momento de morder, la verdad, ya me duele un poco la mandíbula inferior. Bien, muchísimas gracias a nuestra amiga Eliana por realizar su consulta. Tiene 20 años. ¿Estamos a tiempo, doctor? El tratamiento de ortodoncia en mordidas invertidas en edades ya más avanzadas, casi, casi, les digo, en la mayor parte de los casos, ya requiere de un tratamiento dividido tanto de ortodoncia con cirugía maxilofacial. En caso de que el prognatismo es muy severo, ya se requiere de una cirugía maxilofacial de reducción de maxilar y adelantamiento del maxilar superior, que es una cirugía ortognática, que ha sido en su momento una cirugía muy cruenta, muy fuerte, pero actualmente las técnicas son cada vez más livianas, más pequeñas. Entonces, tendríamos que ver el caso y ver si es que se puede llegar a una ortodoncia correctiva para llegar hasta los límites más aproximados y deseados posibles, solo con aparatología, o ya directamente planificarlo con cirugía ortognática, ¿no? Y eso depende muchísimo también de las pretensiones del paciente en sí, ¿no? Porque eso ya prima en lo estético más que en lo funcional. Entonces, a nuestra amiga Elizabeth, es importante realizarle un diagnóstico y saber el estado en el que se encontraría en este momento justamente este problema de salud que estaría padeciendo. Bien, doctor, tenemos una campaña y también para Elizabeth, para todas nuestras amigas, amigos quienes se comunicaron con nosotros y tal vez tienen este problema, pues ustedes pueden dirigirse hasta qué lugar, doctor. El consultorio está en la avenida Ecuador, esquina Huachayas, en plena esquina, para una referencia bien clarita del mercado de Sopocachi, subiendo hacia la Huachayas, en plena esquina son las galerías comerciales Ecuador, el local 4. Estoy atendiendo de 9 y media a 12 y de 3 a 5 y media, y los sábados también de 10 y media a 12 y media. Estamos lanzando una campaña importantísima de ortodoncia, siempre siguiendo con la línea de odontología social. Gracias a la ayuda de un joven empresario que estamos pudiendo lograr. Estamos lanzando una campaña piloto para 25 personas en una primera instancia. Es costos de materiales, ojo, no es una campaña sumamente social. Los interesados tienen 25 cupos para poder aplicarlos, que si nosotros avanzamos en esto de odontología social y tenemos cooperación de algún medio, un ONG algo, lo vamos a hacer de manera permanente. Pero por ahora estamos haciendo una odontología social, como le digo, una ortodoncia, para personas, tanto niños, adolescentes o adultos, prácticamente es costos de material y gastos administrativos. Perfecto. Esperemos entonces a nuestros amigos quienes lleguen a entre esos 25 beneficiarios, se puede realizarse para empezar el diagnóstico adecuado, doctor. Claro. Y de ahí pues ya hace parte a saber cuál es el tratamiento adecuado, ¿no? Poder determinar la ortodoncia que seguramente van a requerir. Muchísimas gracias, doctor, por visitarnos, por estar con nosotros. Cerramos este tema, por supuesto, con algunas recomendaciones para todos quienes nos están viendo en casa. Sí, principalmente lo que les decía, en los niños principalmente, siempre traten de, dejaremos el mito y la mala costumbre de que los dientes temporarios se van a salir, los van a perder, más bien al contrario son lo más importante. Si usted cuida esa dentadura al niño, va a tener muchísimos menos problemas de grande. Acostúmbrense siempre a tener el hábito de a los niños a partir de los, de que tienen la dentadura completa, siempre controlcitos permanentes para detectar pequeños problemas que se pueden solucionar de la mejor manera y con menos, inclusive menos costos, menos tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre la prevención. Muchísimas gracias, doctor. Lo esperamos en una próxima. Felicidades por el trabajo que está realizando con las campañas. Muchas gracias, muy amable. Muchísimas gracias. Gracias también a todos nuestros amigos.